Los Rohingyas se rehúsan a regresar a su país de origen. El convenio de repatriación entre Bangladesh y Myanmar, país del que huyeron, desató la furia de decenas de esta minoría en un campo de refugiados vandalesinos. Ninguna de las primeras 2.200 personas señaladas en una lista para retornar se presentó ante las autoridades para hacerlo. No quiero regresar porque no tengo ningún derecho de ciudadanía. No nos regresarán nuestras tierras, nos pondrán en campamentos. El gobierno puso mi nombre en la lista de repatriación, así que abandoné el refugio por miedo y ahora estoy escondiéndome aquí. Alrededor de 700.000 rohingyas, una minoría musulmana proveniente de Myanmar se encuentra en Bangladesh tras huir de lo que denuncian como una ola de asesinatos y violaciones por parte del ejército en 2017 para tratar de extinguir a esta comunidad. Las autoridades de Myanmar rechazan las acusaciones. No regresaremos. Si nos dan compensación por nuestras pérdidas y nos dan nuestros derechos, entonces lo haríamos. Pero supimos que nos mantendrán en campamentos. Los rohingya afirman que son rechazados en su propio país, el cual no les reconoce legalmente como sus ciudadanos y un informe de la ONU del pasado septiembre calificó la operación militar contra ellos de genocidio. Ante el temor a la repatriación, el gobierno de Bangladesh asegura que no los hará retornar de manera forzada.